Las lágrimas de compasión de nuestro pueblo Se han secado con el cielo de los hijos Las lágrimas de compasión de nuestros padres Se han secado con el cielo de los hijos Los sueños de nuestros mayores están ricos Están ricos en el corazón de nuestro pueblo Las lágrimas de compasión de nuestros padres Su horizonte no lamentaré Nunca lloraré Nunca lloraré Ayúdame por esta rica Y que parte de esa culpa es de nosotros Pero mis palabras son estrechas Las lágrimas de compasión de nuestros padres Y que parte de esta rica 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 Su horizonte no lamentará Y que parte de esta rica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!